La alegría de este día La alegría de este día La alegría de este día Hay que festejar Din, 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 din Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar La vida llegó y llegó la paz Y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó y llegó el amor Y en los corazones vino la emoción Din, 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 din Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar La alegría de este día Hay que festejar La alegría de este día Hay que festejar La alegría de este día La alegría de este día La alegría de este día La alegría de este día